¡Ay! Quiero más, 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 más aplausos para poder presentar a este maravilloso mariachi que tengo aquí detrás. Admiro, respeto, quiero con todo mi corazón. Son una compañía maravillosa cuando estoy cantando y nunca me siento sola. Mariachi América del Maestro Jesús Rodríguez de Hija. Gracias, maestra. ¡Bravo! ¡Esto es! ¿Qué pasó? No se rompen anillos aquí, no. Al ratito más no crean que me canso. ¿A que no?